No olvidar Ha pasado tanto tiempo Las heridas Sanca siempre Viernes Los que plantan cara No olvidar ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¡Muero! Acribillanos por sus ideales No olvidar Su espíritu y su lucha ¡Desde marzo! Y así los años van pasando No cambia el guión Pero obrero siempre paga Todo sigue igual Borrar Toda la sangre No conseguirán El recuerdo sigue vivo En la calle ¿Quién quiere? ¿Quién quiere engañar? ¿Quién fue el que ordenó disparar? ¿Quién quiere humillar? ¿Quién? Los asesinos Nuevos tiempos Viejos Enemigos Nuevos gritos Rompiendo El silencio Chazarán Contra el crimen Crimen De olvido Los asesinos Están terminando la munición Están atentando Están atentando Están heridos en cambio En el momento de la guerra Para la guerra Seremos ¡Asesinos! Historia Escrita Por Los verdugos Protegidos Los Criminales Ellos saben Quienes fueron Basta ya Basta De Completidad Basta Ya De Impunidad Terrorismo De Estado Terrorismo Policial Desde marzo No olvidamos Desde marzo Desde marzo Desde marzo Decor Muchas gracias eh Buen servicio.